Vamos ahora a conocer noticias legislativas porque sigue de hecho esa polémica entre diputados de la bancada Nosotros. Ahora la jefa de bloque ha solicitado la remoción de uno de sus integrantes de la Comisión de Derechos Humanos. Diputada Vivian Navarijo, jefa de la bancada Nosotros, solicitó a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República el cambio de la diputada Nadia de León y que se tome en cuenta la remoción de la congresista. Solo se le informó al presidente que tomara en cuenta el oficio que se mandó a Junta Directiva y a Presidencia donde se hace un cambio en el integrante de la Comisión de Derechos Humanos. Por la trascendencia de la comisión, ese es un aspecto que debe de tramitarse a través de Junta Directiva y lo tiene que aprobar el Pleno del Congreso. Entonces ya se hizo de su conocimiento a la Junta Directiva y ellos en su momento, conforme ellos lo consideren, lo van a someter a consideración del Pleno. Al respecto, la diputada de León señaló que tanto los diputados Vivian Navarijo como Rudy Pereira ya no forman parte del partido ni del bloque Nosotros, por lo que las solicitudes no deben surtir efecto. A partir del 8 de febrero, ellos ya son diputados independientes. Quedan sin efecto porque ellos son diputados independientes, ya no forman parte del bloque del gallo. Sí, tendría que conocerse en el Pleno porque el Pleno votó por todos los integrantes de la comisión. Mientras tanto, la diputada Nadia de León continuará siendo parte de la Comisión de Derechos Humanos hasta que el Pleno del Congreso de la República apruebe su remoción y la diputada Vivian Navarijo continúa como jefa de bancada.